Ahí está, un chandón, flores, rosas, moños, flores, las rosas con perfume, sí, se huelen, qué lindo, precioso, la verdad. Ah, Marical Peralta, ya me parecía, ahí está, muchas gracias, pero el regalo es de don Ricardo Colombraro, las flores, desea augurándole felices fiestas y esperando que el tiempo por venir nos encuentre trabajando juntos, como siempre, con todo afecto, les saluda Ricardo Colombraro. Gracias, don Ricardo, arrímenle un poquito más así nos sacamos la foto, por favor, ahí está, ahí está. Bueno, qué lindo, es una belleza esto, con las velitas, miren estas bolitas acá doradas, precioso, qué lindo arreglo, chicos, felicitaciones a los Mariscal Peralta, excelente. Adelante, que tenemos cantidad de cosas, chicos, impresionante lo que tenemos hoy. Para la más laborosa de las estrellas, que es además la imagen de nuestra joyería, le hacemos llegar este regalo a la vez que le deseamos felices. Los quiero muchísimo, son muy buena gente, amorosos, y están conmigo hace ya varios años. Van a estar en el verano, porque algunos vio a algunos avisadores en el verano. Ay, qué bonito, este también, pero qué belleza. Querida Mirta, con todo nuestro cariño, Eduardo Mariscal y Hugo Peralta, gracias querido, ahí está. Detrás de cámaras, pero miren qué arreglos que han hecho, qué ingeniosos. Estos son todos jazmines, eh, la cantidad de jazmines, precioso, eh. Qué lindo, lindo regalo, me encantan las flores, me encantan. Muchísimas gracias querido, gracias. Bueno, divina, ¿salió la fotito? Ahí está, gracias. Mándeme la foto después, eh. Gracias.